Saludo a toda la familia de Béisbol Caliente RD con un servidor Pedro Rosario. El motivo de esta entrega para decirle a todos ustedes que ya gracias a Dios está en el mercado un producto que es un sueño hecho realidad. Lillipack Creation, juego resaltador de curvas, bolígrafo de doble punta de 8 piezas con un bono de una pieza, Random Pop, cuaderno espiral. Orden el tuyo en jy rosario llc amazon.com Saludos señoras y señores, esto es Béisbol Caliente RD con un servidor Pedro Rosario. Ronald Acuña Jr., el venezolano de los Bravos de Atlanta recibe otro nuevo pelotazo y aquí te vamos a enseñar el videito para que todos juntos analicemos si fue intencional o no. Pero esta jugada prendió las alarmas en el equipo de los Bravos de Atlanta debido a que el jugador tuvo que ser retirado de este partido. Señoras y señores siguen los abusos, siguen las indisciplinas, así le llamo yo a que los lanzadores y los managers contrario estén golpeando peloteros y esto se ve clarito y quiero compartirlo con todos ustedes. Pero recuerden que primero que todo, como siempre los invito a que le demos todos juntos las gracias a Dios por tantas bendiciones y por la oportunidad que nos da día tras día de estar aquí junto a todos ustedes. La familia, tu familia, nuestra familia de Béisbol Caliente RD. También le quiero invitar a todos ustedes por este medio que como estamos en familia aquí en Béisbol Caliente RD en YouTube, también los invito a las redes sociales de un servidor Pedro Rosario y Béisbol Caliente RD. Ahí te vas a enterar de todo lo que acontece en el Béisbol de las Grandes Ligas y cómo no, cuando comience la pelota invernal de nuestros países. Así que están todos invitados a formar parte de nuestra familia en las redes sociales. Y repito, Ronald Acuña Jr., el venezolano golpeado y esto enciende las alarmas en el equipo de los Bravos de Atlanta. Este hombre tuvo que ser sacado del partido en condiciones muy dolorosas. También le vamos a añadir a esto tres latinos que competirán por el premio MVP en esta temporada 2023 de las Grandes Ligas. Y es que hay tres nombres de jugadores latinos que están haciendo de todo este año en lo que es las Grandes Ligas. Y esto es motivo de alegría para todos nosotros. Así que vamos con las informaciones del día de hoy que están, señores, buenísima, pero lamentable con ese golpe que le dieron a Ronald Acuña Jr. Y repito, vía ese video que estamos editando para compartirlo con todos ustedes, nos dejarán sus comentarios debajo de este video y nos dirán qué creen ustedes, qué está pasando con nuestros peloteros latinos, el por qué están recibiendo tantos pelotazos. Y este hombre, Ronald Acuña Jr., es el que más hace ya dos, tres días recibió un pelotazo casi que le golpea la cabeza. Y gracias a Dios, golpeó el bate y no a este tremendo pelotero de los bravos de Atlanta. Así que tres latinos que están compitiendo por el premio MVP en las Grandes Ligas en esta temporada. Y es que hay tres nombres de jugadores latinos que están en discusión por el premio MVP, tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional en esta campaña 2023 de las Grandes Ligas. ¿Cuáles son ellos? Vamos a hablarle ahora mismo. La temporada comienza a tomar forma y ya los candidatos a los principales premios se van postulando, sobre todo para el premio MVP, tanto en la Liga Nacional como en la Liga Americana. Para muchos electores es primordial el resultado del equipo para obtener un galardón de esta categoría. Mientras que para otros es una estatuilla que se da directamente por las estadísticas individuales de los concursantes, llámese los peloteros que están haciendo su trabajo. Hay tres jugadores latinoamericanos en pelea en este año y tienen buenas posibilidades. ¿Cuáles son ellos? Aquí te va a enterar. En primer lugar está el venezolano de los bravos de Atlanta, el hombre más bravo, Ronald Acuña Jr. Y es que el jardinero del equipo de Atlanta es el principal candidato a llevarse el premio en la Liga Nacional. En una campaña en la que ha contado con la salud, el venezolano tiene 343 de promedio, 28 dobles, 25 honrones, 67 empujadas, 53 bases robadas, 99 carreras anotadas en lo que va de este tiempo, ¿verdad? Hasta ahora, hasta aquí. Y también tiene 1014 de OPS. Pero recuerde que le vamos a añadir a esto esos pelotazos que le están dando a Ronald Acuña Jr., señores. Así que no ha estado en buena salud el año entero debido a estas cosas negativas que le están pasando. Y es que su buen año ha hecho que los bravos de Atlanta tengan el mejor récord de la Liga Nacional con 70 victorias y apenas 40 derrotas. Se espera que luche por el galardón con Freddy Friedman, su antiguo compañero en el equipo de Atlanta y ahora figura de los Dodgers de Los Ángeles. El siguiente pelotero, el número 2, es Juan Soto. Y es que el dominicano Juan Soto ha tenido un repunte en su ofensiva desde el Juego de las Estrellas y podría recibir algunos votos para el premio MVP de la Liga Nacional. El jardinero se ubica tercero en el circuito Senior en el War, plus 1.58, cuarto en War, quinto en OPS, 9.42 y entre los 10 primeros en carreras empujadas. Es login y extra base, 49 y bases totales, 205. Es el motor ofensivo de los padres de San Diego y aunque hubo rumores que podría abandonar la franquicia antes de la fecha límite de cambio, el patrullero se quedó con el equipo de San Diego. El siguiente pelotero es Luis Robert Jr. Luis Robert Jr. ha sido el único punto a destacar en la penosa campaña de los Medias Blancas de Chicago. Y es que el cubano asistió a su primer Juego de las Estrellas y tiene números realmente resaltantes. Aunque difíciles de competir con Shohei Otani, el principal candidato al premio en la Liga Americana. Es el segundo jugador después del japonés en honrones con 30 y también se ubica segundo en extra bases con 61. Bases totales, 236. Será tomado en cuenta en la votación, pero no podría arrebatarle puntos al primer lugar a la estrella de los Angelinos de Los Ángeles. Saben todos ustedes que es Shohei Otani, así que ahí están los nuestros señores haciendo un buen trabajo. Pero lamentablemente en el caso de la Liga Americana, ahí está Shohei Otani y a esta gente se le quedó también la super estrella Luisa Rai, la regadera de los Marlins de Miami en este contenido de prensa. Pero yo lo menciono porque estoy seguro que algunos hermanos venezolanos van a decir Pedro que pasó con Luisa Rai y que no lo mencionaste. Ahí está. Para mí debió haber estado en esta lista sin ningún tipo de discusión. Así que la regadera está haciendo un tremendo trabajo. Y hablando de trabajo, hablando del pelotero que está haciendo de todo. Ronald Acuña Junior, señores, lamentablemente están pasando cosas negativas. Y aquí te lo vamos a contar. En la MLB y en todos los bravos de Atlanta, en esa organización, sus fanáticos y todo lo que tiene que ver con el equipo de los bravos. Y es que se prenden las alarmas en el equipo de los bravos de Atlanta. Ronald Acuña Junior sale de juego tras pelotazo a 97 millas por horas. Y todos se preguntan, fue a propósito. Ustedes van a ver el video y se darán cuenta y debajo aquí me van a dejar sus comentarios. Y recuerden darle me gusta a este y todo nuestro contenido. Así nos ayudan a seguir creciendo. Un aplauso grande para todos ustedes. Béisbol Caliente RD, ya somos más de 37 mil aquí en esta familia. Grande por ustedes, gracias a Dios. El jardinero de los bravos de Atlanta había pegado un hurrón en la primera entrada del partido. Y ustedes verán lo que pasó y me van a decir si creen que fue a propósito o no, porque el video va a estar ahí. En un momento de tensión en el partido de los bravos de Atlanta contra los piratas de Pittsburgh, el jardinero Ronald Acuña Junior encendió las alarmas al ser golpeado en el codo izquierdo por un lanzamiento de 97 millas por horas. El incidente ocurrió en el sexto inning en el PNC Park. Este es la casa de los piratas de Pittsburgh, obligó a Ronald Acuña Junior a abandonar este partido de pelota. El relevista de los piratas Colin Holderman ingresó al campo con un out. Su primer lanzamiento empujó al jardinero de los bravos de Atlanta fuera del plato. Sin embargo, el tercer lanzamiento impactó a Ronald Acuña Junior en su codo protector izquierdo y rebotó en su cadera izquierda un pelotazo a 97 millas por horas. La frustración llevó a Ronald Acuña Junior a lanzar su bate al suelo y caminar brevemente por el campo. Mientras el entrenador atlético principal de los bravos de Atlanta, George Paulis, se acercaba para la revisión. O sea, revisar a Ronald Acuña Junior. Después de una conversación breve, Acuña Junior se dirigió al clubhouse para una evaluación más detallada, lanzando su caco protector al subir las escaleras del doghouse. Y aquí te vamos a presentar el video como le dijimos a todos ustedes. Los bravos de Atlanta informaron que los rayos X en su codo izquierdo no mostraron lesiones y parece solo esto fue un suspiro para el equipo de los bravos de Atlanta, pero parece que solo fue un momento de tensión. A pesar del incidente, Acuña Junior había conectado su honrón 26 al comienzo del juego. Considerado uno de los principales candidatos al premio MVP de la Liga Nacional, Acuña está proyectado conectar 38 honrones y lograr 77 bases robadas en una temporada. Un desempeño que podría incluso llevarlo al selecto club de 40-40 si se enciende en los últimos 50 juegos. Esperemos, señores, que este pelotazo a 97 millas por hora a Ronald Acuña Junior no le cause ningunos serios problemas y pueda seguir mostrando sus grandes habilidades en la MLB. La única pregunta que nos queda es, ¿había sido a propósito este pelotazo? Recuerden que Ronald Acuña Junior ya había pegado un honrón. Ustedes me dirán cuándo, repito, vean este videíto. Así que yo lo invito a todos ustedes a que debajo de este video me dejen su comentario, le den un buen me gusta a este y todo nuestro contenido. Yo soy Pedro Rosario, esto es Bebo el Caliente Rd y yo les digo lo siguiente. Que Dios les bendiga a todos. Gracias, gracias, gracias. Gracias. First one came. I'm gonna get in there and get way too far in. Good news, obviously, wearing that pad, but... Gracias.